La única de mi alma, más de quien se le va a ver Es que sea razón, la mejor medicina Pero yo no fui a velar, no es la sanidad Hoy te quito pasar, es todo más bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, en un último esfuerzo lo voy a dar a ver Hoy no vuelo, hoy no vuelo, se caen por la fe de cadera Hoy no vuelo, hoy no vuelo, se caen por la fe de cadera Hoy no salvo, hoy no vuelo, se caen por la fe de cadera Y unas cortas de julgar, en un momento de sanidad Hoy no vuelo, hoy no vuelo, se caen por la fe de cadera Hoy no vuelo, se caen por la fe de cadera Es que sea razón, la mejor medicina Hoy no vuelo, se caen por la fe de cadera ¡Suscríbete!